Muchos artistas en Chile luchan por ganarse un espacio en la a veces complicada escena musical. En la siguiente nota conozca a talentosos chilenos que poco a poco han ido cumpliendo el sueño de hacer conocida su música. Nilce Silva nos presenta sus historias de perseverancia. Son cientos de artistas los que luchan codo a codo por lograr el éxito. La escasez de espacios en los medios de comunicación es siempre la piedra de tope para muchos de estos chilenos. Sin embargo, la tenacidad es el motor que nos mueve a traspasar su música. Sea usted testigo del desbordante talento que alberga nuestro país. Felipe y Andrés Sonchedar, una banda que recién comienza. Poco a poco han ido creando varios temas de estilo pop rock. Hace poco participaron de un concurso de bandas jóvenes donde quedaron clasificados entre 100 participantes. Su canción Si Me Encuentra sin duda marca el inicio de muchos sueños que estos jóvenes esperan poder cumplir. Hemos avanzado muy rápido en poco tiempo. Hemos concretado cosas súper buenas. Hemos hecho varios temas en un par de meses que llevamos. Lo difícil sí es la escena, es dónde presentarse, dónde mostrarse. Encontrar lugares donde poder tocar y que vaya la gente, siendo una banda que está empezando. Pese a esto, creen que hay público para todas las bandas y no esperan competir con ninguna. Con fotógrafo y cámara personal, estos jóvenes son perseverantes y sí o sí pondrán todo de su parte para lograr insertarse fuertemente en la música. Toda instancia publicitaria sirve.